Hola, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a seguir resolviendo nuestros ejercicios de funciones cuadráticas. Pero en esta oportunidad ya tenemos un ejercicio orientado a una aplicación a nuestra vida cotidiana. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice, un fabricante de accesorios para iluminación tiene costos diarios de producción expresados por la siguiente función. Ya nos dan la función. Entonces, esta función que se muestra acá, lo voy a volver a transcribir por acá. Y voy a decir, esta es mi función de costo. Costo de producción, nos dice, ¿no? Y lo voy a ordenar. No está ordenado. Lo voy a ordenar, ¿no? 0,25x cuadrado menos 20x más 800. Es la función, solamente estoy ordenando la función. Sigamos leyendo. Donde c es el costo total en soles, dice, ¿no? Entonces, ojo, ¿qué es lo que me representa el valor de c? El valor de c me representa el costo total, pero nos dice que está en soles. Ese es el c, ¿no? Y el c viene a ser esta partecita, ¿no? Viene a ser el eje y. Ese es el c. Entonces, el y me representa el costo total en soles. Y x es el número de unidades producidas. ¿Ya? Entonces, me está diciendo, además, el problemita, que x viene a ser el número de unidades producidas. Pregunta, ¿cuántos accesorios deben ser producidos cada día para dar un costo mínimo? ¿Bien? Bueno, nosotros ya en un video anterior dijimos, si esta es una función cuadrática, la gráfica de esta función es una parábola. ¿Bien? Y si nosotros queremos graficar a esta parábola, necesitamos determinar el vértice de esta parábola. Entonces, el vértice de esta parábola lo voy a determinar como h, ¿ya? Va a ser igual a menos b entre 2a. Y el k, el valor de k, lo voy a determinar la función evaluada en h. ¿Y qué nos representa el h y el k? Bueno, el h y el k me representan las coordenadas de este vértice. Entonces, vamos a determinar por aquí, ¿no? Primero, determinamos quién es a, quién es b, quién es c. Si observamos nuestra función, el valor de a viene a ser 0,25. El valor de b viene a ser menos 20. Ojo, con todo y signo. ¿Ya? Y el valor de c viene a ser 800. Listo. Entonces, si su gráfica es una parábola, hay que determinar su vértice. Entonces, voy a determinar el valor de h. Apoyándonos en esta propiedad que tenemos por acá, dice, es igual a menos b. Ojo, todo y signo. Menos 20. Todo dividido entre 2a. 2 por a. 0,25. Bien, es lo mismo que poner un cuarto. Bien. Operando esta expresión, arriba me sale 20 y debajo me sale un medio. ¿No? Operando extremos y medios, me va a salir que el valor de h viene a ser 40. Bien. Entonces, si ya tengo el valor de h que vale 40, ahora necesito determinar el valor de k. Para determinar el valor de k, voy a reemplazar en la función. En vez de x, voy a poner 40. 0,25 es lo mismo que poner un cuarto. Por 40 al cuadrado es 1,600. Menos 20 por x, que vale 40. Más 800. Entonces, si nosotros desarrollamos esta expresión, acá me sale menos 800. Más 800, cancelamos. 1,600 entre 4, entonces k es igual, cuarta, cuarta, k me va a salir 400. Ese es el valor de k. Bien. Entonces, ¿pero qué me representa el h y el k? Bueno, eso viene a ser el vértice de la parábola. ¿Cuánto vale k? 40. ¿Y cuánto vale el h? Perdón. 40. ¿Y cuánto vale el k? Hemos calculado 400. Entonces, esto lo podemos graficar en nuestro plano cartesiano. Vamos a nuestro plano cartesiano, ¿no? Otra vez. Este viene a ser el y, costo. Y esto viene a ser el x, las unidades de producción. Ubicamos el punto. Cuando x vale 40, ¿no? Cuando x vale 40, que viene a ser el h, dice que y vale 400. Vamos a ubicarlo, a ver, aproximadamente por acá, 400. Hacemos la intersección. Y acá tenemos el vértice de la parábola. ¿Bien? Ese es el vértice de la parábola. Ahora, si observamos en nuestra función, su coeficiente principal es positivo. Entonces, si el coeficiente principal es positivo, quiere decir que nuestra parábola se abre hacia arriba. Entonces, nuestra parábola se abre hacia arriba. Mi parábola se va a abrir hacia arriba. ¿Bien? Entonces, ahora, mira, en esta gráfica nosotros podemos analizar. Nos está preguntando, ¿cuántos accesorios deben ser producidos cada día para dar con el costo mínimo? Entonces, ya mencionamos que el costo me representa al y. ¿Y cuál es el mínimo valor que puede tomar y? Mira, observamos en la gráfica. Es 400. Entonces, cuando y es mínimo, ¿cuánto vale el x? 40. Entonces, mira, tenemos que interpretar esta partecita. ¿Qué decimos? Cuando este fabricante produce 40 accesorios, ¿qué sucede? El costo de producción se hace mínimo. Entonces, decimos respuesta, ¿no? Entonces, para dar respuesta, ¿cuántos accesorios deben ser producidos cada día para un costo mínimo? Entonces, respuesta, se deben producir, se deben producir 40 accesorios. O sea, este fabricante debe producir 40 accesorios para que su costo sea mínimo. Bien, eso sería la respuesta de nuestro problema, ¿no? Y, ¿qué pasaría si nos dijeran cuánto va y cuánto es ese costo mínimo? Bueno, de acuerdo a esta gráfica que podemos observar, el costo mínimo, el costo mínimo es de, es de 400. Pero nos dice que está en soles, entonces debe ser 400 soles. Bien, mis queridos estudiantes, un problema interesante para que ustedes lo repasen. Nos encontramos en un próximo video.